Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos el video hablando de entrenadores porque hoy son los protagonistas en noticias. Tras oficializar el despido de José Mendelibar hace dos días a solo siete meses de su llegada, hoy el Sevilla ya tiene nuevo entrenador. El elegido es el uruguayo Diego Ailonzo, quien clasificó a su selección a Qatar 2022 y dejó su puesto como seleccionador luego de la cita mundialista. El entrenador firma con el club sevillista por lo que resta de la temporada. El exseleccionador brasileño Adenor Leonardo Bacci, Tite, quien quedó libre luego de dirigir a Brasil en la Copa del Mundo en Qatar, es el nuevo entrenador del Flamengo. Así lo anunció el club en sus redes sociales y lo fichan hasta diciembre del 2024. Uno más se irá para Arabia. José Mourinho en entrevista lo confirmó. No sé si seguiré en Roma más allá del 2024. Estoy en la Roma, estoy centrado en la Roma y lo daré todo hasta mi último día aquí. Luego nadie sabe el futuro, pero yo creo que trabajaré en Arabia. No sé cuándo, pero estoy bastante seguro de que es algo que sin duda haré. Confirmó el portugués. Aurelio Di Laurenti, presidente del Napoli, estuvo hablando sobre el tema entrenador en el equipo y confesó. Puedo revelar que llamé a Luis Enrique en junio, pero afortunadamente Luis quería unirse al Paris Saint-Germain. Mira ahora sus resultados en el PSG. Dijo, y sin embargo hablando sobre su actual entrenador, que los tiene en el quinto lugar de la tabla, afirmó. No es un buen momento con el entrenador Rudy García. Cuando decidas optar por un entrenador que ya no conoce el fútbol italiano, puede pasar. Tomaré la decisión en el momento adecuado. No puedo dejarme influenciar por los fans. Declaró. Hace unos días les hablamos de la decisión de Wayne Rooney en abandonar Estados Unidos, confirmando que volvería a Inglaterra. Y parece que las cosas para que llegue directo a un banquillo se darán muy rápidamente. El Birmingham City de la segunda división lo contactó, ya ultiman detalles y pronto lo anunciarán como un nuevo entrenador. Luego de quedar sin equipo desde julio tras salir del Real Madrid, el internacional belga Eden Hazard hoy se retira del fútbol profesional apenas a sus 32 años de edad. Así lo anunció en sus redes sociales a través de un comunicado. Hay que saber escucharse y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años de carrera y más de 700 partidos jugados, decidí poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Ahora es momento de disfrutar de mis seres queridos y tener nuevas experiencias. Nos vemos pronto fuera del campo. Fueron las palabras de la hora exjugador, quien luego de una dura entrada, un 26 de noviembre del 2019 en juego por Champions League, nunca volvió a ser el mismo. Desde allí su carrera fue en declive, pasando por más y más lesiones que lo dejaron como uno de los fichajes fracasos al Madrid, equipo que pagó 130 millones de euros por el belga. Sin embargo, un gran jugador en su momento queda con un gran palmarés en donde se destacan una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, dos Premier League, dos campeonatos de España y un campeonato de Francia. La renovación de Vinicius Jr. lleva meses cerrada, pero aún no se ha hecho oficial. Se esperaba que el acto formal fuera la semana pasada, pero el positivo para COVID de Florentino Pérez trastocó los planes. El Real Madrid reprogramará el acto para una de las próximas semanas, en donde se anunciará su firma hasta el 2027 con una cláusula de 1.000 millones de euros. Las cifras del Barcelona siguen siendo alarmantes. La próxima semana tendrán asamblea con los socios y allí presentarán algunos datos en los que se destacan 207 millones de euros de deuda con algunos clubes por fichajes en el 2022 y unos de temporadas anteriores. Finalmente, la Minyamail es baja en la selección de España. Hoy abandonó la concentración luego de someterse a unas pruebas que confirmaron su no disponibilidad tras salir con molestias del último partido del Barça ante el Granada. El jugador ya llegó a Barcelona y se le vio con una leve cojera. La UEFA ha confirmado las sedes de las Eurocopas para los años 2028 y 2032. La primera será celebrada en Irlanda y Reino Unido, mientras que la segunda se jugará en Italia y Turquía. Marco Asensio se acerca a su recuperación. Cayó lesionado en el parón internacional de septiembre y luego de un mes de ejercitarse, se espera que su regreso a las canchas se dé tras esta fecha FIFA. Carlos Tevez, actual entrenador de Independiente, habló sobre las diferencias de condiciones entre Argentina e Inglaterra y confesó. Tres de los chicos que hoy tenemos en el plantel me dijeron que no sabían sumar ni restar jugando en primera. Ahí está la pobreza. Estamos armando un proyecto con el club para ponerles un profesor y que después de los entrenamientos pasen dos horas estudiando. Es todo por ahora, síguenos también aquí en Facebook y entérate de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!